Buenos días, esta es una presentación de Anisoft y en esta oportunidad vamos a hablar de la auditoría de bases de datos Microsoft SQL Server con el producto IDERA Compliance Manager. El objetivo de la presentación es hablar un poco de la auditoría de bases de datos y lo que vamos a hacer es demostrar un poco el producto, la interfase. Vamos a agregar en forma práctica un motor de bases de datos, una instancia de bases de datos y luego vamos a agregar algunas bases de datos para que estén configuradas y podamos comenzar a auditar. Una vez que estén configuradas vamos a revisar cuáles son los resultados y vamos a simular alguna interacción para observar la auditoría. Bueno, vamos con la demo de IDERA Compliance Manager, vamos a hacer como objetivo de esta demostración agregar una base de datos y unas instancias, algunas instancias y algunas bases de datos para ser auditadas del tipo normal. Vamos a auditar usuarios y vamos a auditar algunas operaciones habituales de SQL Server. Bueno, planteemos el escenario. En el escenario tenemos un SQL Server que se llama DSHV19. Sí, vamos a poner aquí DSHV19. Este es nuestro escenario. Supongamos que tuviéramos esta instancia de bases de datos y tenemos algunas bases de datos que están en este motor de SQL Server. Y nosotros pretendemos auditar con el objetivo de trazar alguna actividad sospechosa o trazar alguna pista auditoría que debemos seguir para ver si se cumplen o no ciertas directivas. Así que no siempre la auditoría es para buscar hechos negativos, sino también para buscar el cumplimiento de hechos positivos. Entonces, en IDERA Compliance Manager lo primero que tenemos que hacer es tener la base de datos como base de datos auditada. Como yo ya la tengo aquí, lo que voy a hacer es eliminarla. Voy a quitarlo de mis bases de datos. Voy a remover los datos. Y dirán a preguntar si deseo preservar los datos anteriores. ¿Qué significan los datos anteriores, los datos auditados? Significa que yo esta base de datos como la estoy auditando, se ha creado en otra base de datos la auditoría. Que es esta base de datos que se observa aquí. Esta base de auditoría, Compliance Manager me va a preguntar si deseo preservar o no estos datos. Voy a decir que no, para comenzar de cero. Así me elimina esa base de datos de auditoría y les puedo mostrar a ustedes qué es lo que se crea cuando vamos a auditar una base de datos. Bueno, está procediendo a eliminar todos los datos anteriores de esta base de datos, de este motor, perdón, de este gestor de base de datos. Bueno, iniciaré este en uso, pero al final de cuentas fue removido. Vamos a hacer un refresh. Vamos a administración. Y fíjense que solamente tenemos dos SQL Server registrados. No tenemos el DSH-V19. Volvemos a hacer un refresh aquí. Y esta es la base de datos de auditoría. La voy a eliminar. Total, yo sé que no se va a utilizar. Si hay conexiones, la cierro, porque esta base de datos no la voy a utilizar. Perfecto. Entonces, volvamos al escenario inicial. No tenemos auditada el servidor DSH-V19. Vamos a agregarlo como servidor a auditar. Nuevo servidor, se llama DSH-V19. Para que yo pueda auditar ese servidor, tiene que haberse instalado previamente el agente de IDERA. Eso es un paso anterior. Supongamos que ya esté instalado. Entonces aquí el agente me va a preguntar si deseo instalarlo, desplegarlo ahora, si deseo desplegarlo después, etc. Como ya he detectado que esté instalado, simplemente va a reconfigurar a ese agente. ¿Cuál es el rol del agente de Compliance Manager? El rol es configurar el servicio de Tracing. Todo esto es auditoría de Tracing SQL, solo que tiene una inteligencia a un nivel superior a través del agente, donde se producen todos los filtros y toda la configuración del Tracing en tiempo real. Entonces, ya está el agente. Luego hay los primeros ajustes básicos de auditoría, si vamos a auditar logins o no, si vamos a auditar los logins fallidos o no, podemos elegir. Los cambios a la seguridad, por ejemplo, los grant, revoke, cambiar password, etc. Todo lo que sea impacto en la seguridad. Sentencias DDL, de definición de base de datos, también podría, por ejemplo, crear o destruir base de datos. Actividades administrativas, todo lo que tenga que ver con administración de sistemas. Crear file groups, por ejemplo. O eventos propios. Podríamos crear eventos propios. Por ejemplo, algunos triggers podríamos embeberlos dentro de los eventos propios de SQL. Voy a auditar todo, para empezar. Los logins también. En realidad, los logins comunes no los voy a auditar porque esto me va a generar un tráfico innecesario. Si hubieran aplicaciones que están correctamente configuradas y hacen login en cada cierto periodo, voy a tener un dato innecesario. Mi objetivo es tratar de optimizar este tracing para que sea lo más veloz posible y no me consuma recursos del servidor. Luego, voy a elegir si voy a pasar los filtros o no. Esto es simplemente si voy a ver las auditorías de eventos que hayan pasado los controles o los que hayan fallado el control. Luego veremos cuáles son los access checks. Puedo auditar ciertos usuarios. Si tuviera cierta necesidad de auditar a determinados usuarios, podría elegirlos aquí. Fíjense que yo ya a través de la gente ya estoy accediendo y puedo ver qué usuarios hay en ese servidor. O podría tener roles. Vamos a asumir roles. Permítanme un segundo. Vamos a crear roles. Vamos a crear un rol de usuarios auditados. Vamos a asumir que de estos usuarios auditados hay dos usuarios. Voy a incluir a estos usuarios auditados como objetivo de auditoría. Entonces, voy a decir, voy a hacer un paso por atrás. Necesito tomar. Bueno, en la conexión no me ha tomado. Va a ser que puedo hacerlo de nuevo. No pasa nada. Bueno, necesito volver a conectarme para ver los roles que he creado. No importa. Vamos a trazar el usuario demo, que para eso está. Y al SA. Demo y al SA. Voy a evitar estos dos usuarios. Ahora, ¿qué es lo que voy a evitar de estos usuarios? Podría evitar las actividades que realicen estos usuarios. Si hacen select, si hacen cambios a la seguridad. Voy a ver, me importan los login fallidos. Y luego si hacen sentencias de DL y DML. Si los select no me interesa. Según los eventos que ocurran en estos filtros de DL y DML, si voy a evitar los que han fallado o los que han tenido éxito. También podría capturar directamente la sentencia, las actividades select. Lo que pasa es que esto consume recursos. Aquí fíjense que me dice que hay muchísima información que se va a capturar y esto podría hacer crecer la base de datos de auditoría. ¿Qué es la base de datos de auditoría? Es la base de datos que se va a crear exclusivamente para auditar este servidor SQL Server. Seguimos. Recién he mencionado que se va a crear una base de datos para esta auditoría. Yo puedo elegir si esta base de datos van a tener permiso todos a observar porque por supuesto si es una base de auditoría debe ser lo más cerrada posible para que no sea modificable y no sea accesible por otros usuarios. Voy a dejarla por defecto por comodidad. Pero en realidad si quisiera máxima seguridad podría denegar el uso de los usuarios. Simplemente el sistema de Ibera Compliance Manager podría acceder a esta base de datos. Ok. Y se va a agregar el servidor para auditar. Al agregar el servidor me tiene que crear aquí dentro de las bases de datos que había en este servidor porque este está configurado como el servicio colector. Ya me ha creado una base de datos exclusivamente dedicada a la auditoría. Bueno, ahora me pregunta si yo quiero agregar bases de datos para ese motor de SQL Server. Voy a elegir algunas bases de datos. Por supuesto que no puedo cambiar el servidor porque estamos hablando de este servidor, del DSHV19. Y vamos a elegir algunas actividades para auditar. Podemos elegir el modo típico o el modo personalizado para entrar en detalle. Por comodidad para cortar el tiempo de la demo vamos a hacer modo típico. Y entonces yo tengo una serie de bases de datos. Fíjense que esto es una correspondencia 1-1 con estas bases de datos que están aquí. Vamos a tomar por ejemplo esta base de datos empleados. Supongamos que es una base de datos muy privada que tiene una tabla de salarios. Entonces voy a elegir la tabla de datos empleados. Y nada más. Bueno, fíjense que ya ha incluido el servidor y está incluida una base de datos únicamente. Vamos a esperar un refresh que se actualice en status. ¿Qué significa actualizar status? Significa que el agente de IDERA Companies Manager está configurando al servicio de tracing para tomar exclusivamente únicamente los datos de auditoría que he configurado ahora al comenzar. Que son los que hemos elegido para esta base de datos. Luego podríamos aplicar filtros y reglas para tratar de optimizar más ese tracing. Bueno, enseguida va a terminar de actualizar. Mientras tanto vamos a simular un login a esta tabla. A la base de datos empleados. Lo voy a simular a través de ODBC. Vamos a sacar una condición de ODBC. Esto está en herramientas administrativas. Estas herramientas administrativas y tengo una ODBC. Voy a crear una ODBC de usuario que va a ser para SQL Server. Que se va a llamar DCHV19. Vamos a elegir una contraseña de usuario. Y supongamos que voy a elegir el SA. Pero voy a poner aquí cualquier contraseña. Si estoy poniendo cualquier cosa. No le doy siguiente para que no me genere la pista de auditoría. Pero cuando le doy siguiente esto va a fallar. Porque no es la password correcta de SA de ese servidor. Y yo quiero exclusivamente que falle para que luego el sistema de compliance manager me detecte esa falla. Y luego pueda yo tomar o no alguna acción. Bueno, hago un refresh aquí. Y ya ven que ya tenemos configurado tanto el motor de base de datos como la base de datos empleada. Vamos a explorar la actividad. Esto es en la fase o en la solapa de administración. Simplemente hemos configurado de una forma muy básica. Vamos a explorar las actividades. Voy al motor. En el motor tengo actividades que tengo OK. Vamos a ver si tengo... Aparentemente tengo file and login. Ya tengo algunas actividades. Y tengo una base de datos de 15 que están auditadas. Es esta base de datos. Vamos a ver las actividades que estoy recibiendo. No tengo ninguna actividad aún. Vamos a la base de datos y no tengo ninguna actividad que haya recibido. Entonces, voy a generar a propósito esta actividad. Ha fallado, por supuesto. Ha fallado. Vamos a intentar de nuevo dos veces. Y una vez más. Tres veces. Deberíamos detectar en nuestro sistema de auditoría tres fallos del usuario SA que está configurado como parte de auditoría. Esto tiene un periodo. Un periodo de unos minutos que el servicio de tracing recolecta la información en el servidor y la guarda en una carpeta temporal. Aquí ven la carpeta Temp Traces que yo he configurado cuando he instalado el agente. Aquí hay pistas de auditoría que luego se reenvían al colector, que en este caso es el mismo servidor. Y el colector es el que almacena toda la auditoría. Con Planes Manager, aquí únicamente lo que hace es consultar al colector para mostrarnos esta información. Voy a forzar a un refresh, a una actualización. Actualizar los datos de auditoría. Y luego un refresh. Bueno, aquí fíjense que ya tengo dos filers. Ya tengo dos fallas. Vamos a ver si los tengo aquí. Bueno, tengo dos fallas con el usuario Victor. Que los debo tener como configurado también. Pero yo estoy esperando los SA. Vamos a pedir los datos de nuevo. Y aquí los tenemos. ¿Se acuerdan que yo he hecho tres SA? Sí, yo he dejado tres SA recolectando información. Y aquí los tenemos. Sí, los tres logins SA con la información desde qué máquina han venido. Desde la máquina Win701, que es esta máquina. Porque como lo he hecho por ODBC. Win701. Tenemos la información de la máquina. Tenemos la información del login. Y a la base de datos inicial que he intentado acceder. Nosotros con este evento podríamos generar alertas. Podríamos generar alguna alerta. Y luego esas alertas enviarlas a administradores. O tomar determinadas acciones. ¿Sí? Bueno, esta es una configuración muy básica de una del inicio de auditoría. En los próximos vídeos mostraremos una configuración avanzada. Muchas gracias. La presentación haya sido útil para todos ustedes. Y si tienen alguna consulta, nos pueden escribir. Y nosotros ampliaremos las características de estas presentaciones. O podremos hacer otra presentación que complemente lo que se ha visto hasta ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.